Oiga, en las últimas horas hemos conocido la noticia del desplazamiento forzado, de la movilización de decenas de familias a la iglesia de la comunidad presa del Rosario en el municipio de Apatzingán. Esto debido a hechos de violencia y a la irrupción de paramilitares al servicio de un grupo criminal. Esto está confirmado y hay refugiados en este lugar y además hay otras familias que se están desplazando a otros puntos de este municipio de Apatzingán y también a otros puntos de la entidad. Establezco contacto con el diputado federal Francisco Huacuz. Muchísimas gracias, diputado. Te agradezco la confianza de tomar la llamada. Con todo gusto, mi querido Juan José. Pues evidentemente hoy hay un gran conflicto en estas comunidades de Las Bateas, El Tepetate, El Llano Grande, que son comunidades, localidades pertenecientes al municipio de Apatzingán y que son colindantes con esas otras localidades de Naranjo Viejo, Naranjo de Chila y que sales ahí rumbo a Laguaje, Michoacán, que ya es municipio de Aguililla, Michoacán. Y pues bueno, evidentemente hoy es triste ver la situación por la que atraviesan cientos de familias que tuvieron que abandonar sus hogares, tal como ocurrió hace algunos meses, hace algunos años, en las localidades pertenecientes al municipio de Tepalcatepec, que también tuvieron que emigrar cerca de 2.000 familias ahí, fueron las que de alguna manera fueron desplazadas. Ahora está ocurriendo lo mismo, pero ahora en Apatzingán, y estas familias han llegado a refugiarse a la parroquia de la presa del Rosario, y el párroco de esta iglesia ha pedido el auxilio de las autoridades, que poco se ha interesado el gobierno del Estado en atender esta situación de migración por violencia, y bueno, queda una vez más evidenciado que las estrategias de seguridad que manejan estos gobiernos corruptos de Morena son completamente falsos, y ahí la gente ahora está viendo que evidentemente hay una total desatención, hay una omisión, los están dejando a su suerte, porque no ha habido intervención por parte de la autoridad competente, y bueno, hoy se enfocan más en ir a desestabilizar socialmente comunidades indígenas, algunos otros municipios que viven en Santa Paz, ahí es donde van a ser el desorden, y no acá donde están impulsionando los grupos de la impunidad organizada. Diputado, hablar de desplazamiento de familias, de personas como resultado de un conflicto armado, esto reclama la atención no solamente de la autoridad local o de la autoridad de nuestro país, la atención a refugiados es algo que atañe ya a otras esferas, como la organización de las Naciones Unidas que tiene una oficina directamente enfocada al tratamiento y también a la supervisión del trato que reciben los refugiados, porque aquí se le quiera decir, se le quiera poner como se le quiera poner, pero un ser humano que es desplazado de su hogar a causa de un conflicto armado es un refugiado, y no es la primera vez que esta tragedia humana ocurre en Michoacán, diputado, y tú lo sabes, tú eres diputado de este distrito, tú los representas y a lo mejor a veces en números muy pequeños, pero eso ha sido una constante en toda la región de la Tierra Caliente. Sí, por supuesto, ha ocurrido en el municipio de Coahuayana, en Cerro de Ortega, donde hubo el desplazamiento de familias, ocurrió en Chinicuina, recorreron las familias que fueron desplazadas, ocurrió en San Tomás, cuando inició también esta disputa entre los grupos, ocurrió en Tepalcatepec, ocurrió en Buenavista, ocurrió en el municipio de San Juan Nuevo, ahora ocurre en el municipio de Apathingar, una desestabilidad social impresionante, pero sobre todo lamentable, y también, como bien lo menciono, lo refieres, hoy el mayor número de personas que han pedido asilo político a los Estados Unidos, han sido personas de la región de Tierra Caliente, familias enteras que han sido desplazadas y sobre todo que han sido despojadas también de sus bienes, porque hay que decirlo así, cuando el crimen organizado avanza, se queda prácticamente con las propiedades, con el ganado, con, este, me comentaban el día de ayer que ya muchas familias están sacando poco ganado que tienen, dos, tres vaquitas, como de lugar, las están retirando de estas comunidades, porque recordarás que esta es una zona ganadera que, al igual que Tepalcatepec, después de la, de la impulsión de los grupos armados, prácticamente se quedaron sin patrimonio, y bueno, de ser uno de los municipios más prominentes del Estado, pues prácticamente se quedaron en bancarrota al tener que perder deliberadamente y sobre todo, y sobre todo, forzosamente perder esta parte de, tan importante que es el patrimonio familiar. Hoy lo mismo está ocurriendo en Apatzingán, y el gobernador no ha dicho nada al respecto, y yo creo que no va a decir nada al respecto, porque en estos temas pareciera que le da miedo, le da temor, enfrentar la realidad, y sobre todo, enfrentar a los grupos delincuenciales. Más allá de eso, porque también está comprobado que la autoridad local está superadísima por el tema de la violencia que se está viviendo en el Estado de Michoacán. La pregunta es, a usted, diputado, a usted que está en el Congreso de la Unión representando a estas personas, a este distrito, insisto, es una tragedia humana, es una tragedia de refugiados, le podrán decir desplazamiento forzado, le podrán decir migración, le podrán decir como quiera, pero es un tema de refugiados. ¿Se va a recurrir a instancias internacionales a hacer la denuncia correspondiente para, de ese modo, lograr la atención que requieren estas personas que fueron desplazadas, que fueron corridas de su hogar por un conflicto armado? Bueno, así es, Juan José, vamos a, nosotros estamos haciendo lo pertinente ante la autoridad federal, pero lo vamos a hacer también ante los organismos internacionales, esto debido a que el gobierno estatal ha sido omiso y parece que no le interesa atender esta situación, y un tanto le llamaría yo malagradecido, Juan José, porque a Pastingán y esas comunidades siempre le dieron el triunfo a Morena en los pasados comicios, y esa es una forma de malagradecimiento por parte del gobernador a atender la situación que hoy impera, y bueno, recordemos que hoy en la Pastingán es un gobierno morenista el que, el que está despachando, y ni aún así le tiene el interés el gobernador por atender esta situación tan crítica que viven hoy las familias, nuestro total respaldo, acompañamiento, solidaridad, pero sobre todo el poder alzar la voz en donde se requiere, lo vamos a hacer con todo, este, con todo cariño, y sobre todo porque nos interesa que las familias, a los niños, las mujeres, los hombres, que trabajan bien, que trabajan en el campo, porque esa es una zona completamente agrícola, y que además de padecer los estragos de la falta de apoyo al campo, hoy padecen la violencia que está obligándolos a dejar sus hogares. Diputado Francisco Huacuz, muchísimas gracias por haber accedido a platicar con nosotros, y vamos a darle seguimiento y estar muy pendientes del tema. Muchas gracias, Juan José, estamos ahí pendientes y te agradezco la cobertura. Gracias. Gracias, diputado. Un abrazo.